Bueno señores, vamos llegando a Redcliffe Hay un video en Redcliffe Colorado para agradecer a todos los suscriptores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno señores, estamos en Redcliffe Colorado, un pueblo minero del siglo antepasado Hay mucho que ver por acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video